¡Dios viva! ¡Maldita! ¡Maldita! Por así no puedo ser sincera Pero es un sueño hacerlo porque yo Siempre sabía fingir en mi mente Porque tu vida me causa Y ahora mismo quisiera verte De llorar esta luz de luna La luz de luna no me deja hablar Quiero saber que te voy a ir Nunca le busco yo en mi corazón Luz de luna aquí hay de amar En esta luna el agua se nació Entre lo uno y me pregunto Por así no puedo ser sincera ¡Muchas gracias! ¡Seguimos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Si estás conmigo no lo puedo creer Con esto no puedo creer ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!